¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno, esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Pues bueno, seguimos con los desafíos de los Forbites Esta vez estamos en el número 80, el cual dice accesible al usar el pico destroza bunkers Para romper la roca del punto más alto del borde del volcán Super fácil y pinche nombre tan largo tiene este Creo que es el que actualmente es el más largo que hay de los Forbites Que tiene un super nombre largo, una descripción pues Bueno, antes de eso tienen que ir al casillero para tener este pico Se desbloquear creo que el nivel treinta y tantos, si no estoy mal Lo van a agarrar y ya vamos a ir a lo que es la partida Entonces vamos a ir a la ubicación que está aquí exactamente en lo que es el volcán Vamos a caer aquí, luego luego se ve desde el paracaídas aprovechen el modo de juego combate por equipos Y van a caer aquí y solo destruyen esa piedra y ya, super fácil solo quedarle un picazo Y ya una vez rompiéndolo ya le van a dar lo que es el Forbites Que pues bueno, es el número 80, lo agarramos y se nos desbloquear un pedazo más de la imagen del puzzle Cada vez vamos a estar más cerca ya de desbloquearlo Y bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado y servido Nos vemos para el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 Así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros Pequeña pero grande a la vez Y bueno, eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias!